Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufriendo Que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie que nadie que te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Juliana y Valentina ¿Cómo están? Buenas noches chicas Hola ¿Cómo están? Bien Bueno, una versión distinta Muy linda versión del tema este tan famoso de Luis Miguel Sí, la verdad que está re cambiado Me encantó la versión Claro, pareció otro tema directamente Pero es lindo, ¿viste? Aparte con la popularidad de Luis Miguel Últimamente escuchar una nueva versión está buena Así que felicitaciones Bueno, vamos a ver qué elige Tini Y vamos a ver qué opina Axel La verdad que me gustó mucho lo que hicieron En Valen vas a ver un gran crecimiento seguramente En todo el periodo del programa Porque tiene todo por crecer Todo A ella la noto más madura Que también habla bien de ella Como ciertas cosas vocales Mucho más afianzadas, más asentadas Y creo que con el paso de la canción La fue afirmando mucho más Ricardo Yo siento que Valentina Todas, todas las clavó en donde era Ta, 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 ta Perfecto todo O sea, no hubo un solo detalle Sentí a Juliana Un poco desgarrada al principio Pero noté un poquito De desajuste En la voz de ella Hasta la mitad de la canción Más o menos ¿Sole? Bueno, opino un poco como Ricardo Pero también creo Lo que dice Axel Que si bien creo que Juliana Estuvo, tiene una voz más madura A Valentina Creo que todavía le falta Trabajar un poquito más Eso Que tiene que ver en realidad No tanto con la voz Sino con la edad que tiene usted Claro Y el sentimiento que le imprimió En la canción Si tengo que inclinarme Por alguna de las dos Me inclino por Valentina Bueno, la decisión Igual es de Tini Así que Tenés que hacer lo que vos sientas Tini, ¿cómo la viste? Sí, concuerdo un poquito Con la Sole Quizás hubiese metido Un poco más de interpretación A la hora de cantar esa letra Que es un tanto dure Y aparte fue un poco más Tirada, balada Entonces se hubiese podido Interpretar desde ese lugar Un poco más Pero digo, vocalmente Las dos me encantan Y las dos tienen su personalidad ¿Quién se queda en la voz argentina? Juliana Fue la decisión Juliana Sorprendida Y emocionada Juliana Con la decisión Estoy Sin palabras No puedo creer esto Que siento Hace mucho No me emociono tanto Así que Nada Estoy muy feliz Guiándome también por Por un todo Por el combo A la hora de estar arriba De un escenario De desenvolverse Y todo Elegí a Juli Que estoy muy feliz De seguir teniéndola En